¡Un viaje de campamento! ¡Arriba y arriba! ¡Chiqui, búscala! ¡Oh, qué cosa tan buena! ¡Increíble! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Búscala! ¿Dónde está, Chiqui Wiki? ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Muy listo! ¡Eres el mejor buscando la bola! ¡Búscala! ¡Oh, Bucky y Bjorn! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen, chicos? ¡Hola, Franny! ¡Nos vamos de campamento! ¡Al bosque! ¡Oh, campamento! ¡Chiqui, ya nos vamos! ¡Vamos! ¡Espera, Franny! ¡No puedes acampar con nosotros! ¡No eres tan grande! ¡Sí lo soy! Escucha, estos viajes a veces son peligrosos. Está bien, pero todo el paisaje, la diversión, valen el riesgo, ¿cierto, chicos? ¡Déjenme ir, chicos! ¡Por favor, vamos, chicos! ¡Grande, bonito, por favor! Bucky, ¿por qué no puede venir? Sabes, ella solo quiere venir con nosotros. ¡Oh, bien! ¡Sí vienes! ¡Pero no te quejes todo el tiempo! ¡No lo haré! ¡Es el mejor día! ¡Chiqui! ¡Solo olvida la pelota y ven con nosotros! ¡Vamos a una expedición peligrosa! ¿Ya llegamos? ¿Estamos seguros de que sabemos a dónde vamos, Bucky? ¡Oh, sí! ¡Tengo todo cubierto! ¡Robotástico! ¡Mapa! ¡Vamos en camino al lugar más hermoso del bosque! ¡Con gusto, jefe! ¡Procediendo a buscar caminos! ¡Tiempo de viaje! ¡Un día terrestre! ¡O 2.43 días en Júpiter! ¡O 0.086 días en Venus! ¡No estoy seguro de confiar en esa cosa! ¡Mejor dejó una pista desde casa por si acaso! ¡Solo para asegurar! SCB, Sistema de Colocación de Vallas En 12.3 pasos, continúa por el mismo camino Mientras cruzamos el agua, cualquier fantasma acera con tristeza dejado atrás A su izquierda verán... ¡Oh, paso! Escribí un chiste Dos osos, una zorra, una gallina bebé y un robot van en camino Solo necesito rematarlo Sugerencias, alguien... ¡Esperen! ¡Han llegado a su vecino! ¿Soy bueno o qué? ¡Espectacular! ¿No es asombrosa la vista? Salir, jugar y caminar Cuando estás soleado Están cantando canciones Cantar y leer muchas historias Cuando está nublado ¡Ah! Acampar es lo mejor, ¿cierto? Lo dijiste, hermano Me siento tan cerca de la naturaleza Yo también Bueno, ya empacamos Robotástico, llévanos a casa Calculando ruta No debía haber cantado tanto ¡Oh, oh! Se queda sin batería Bjorn, ¿tienes algunas baterías contigo? Sí, tengo una docena Claro que no tengo baterías ¿Cómo regresaremos a casa? Sigue las vallas ¿Qué? ¿Qué vallas? Las que crecen en el camino entre este lugar y la casa Inteligentemente dejé un camino de ellas hasta aquí Lo que debemos hacer es seguirlas ¿Un camino? ¿De vallas? Eso es algo raro, Bjorn Sin embargo, creo que bien pensado, Bjorn Digo, es anticuado, pero como sea Vamos, camino, llévanos a casa Ahora lo ves, Bucky Las máquinas no pueden reemplazar... La inteligencia de un gran oso No te asustes Tenemos una brújula ¡Eso es increíble! ¿Qué es una brújula? Bueno, es un aparato que te dice hacia dónde es el norte Norte, es en esa dirección ¿Y nuestra casa es hacia el norte? Bueno, no estoy seguro Esta buena para nada brújula no sirve Pero un buen chiqui wiki ¡Escuchen, chicos! Tengo una forma de ir a casa Solo observen ¡Chiqui! ¡Busca la pelota! ¿Puedes hacerlo, amiguito? ¿Se supone que pase algo? Espérenlo ¡Rápido! ¡Sigue ese pájaro! ¡Trate de atraparlo! ¡Ese polluelo se mueve rápido! Bien, esto se ve muy familiar ¡Lo estás haciendo excelente, polluelo! Los pájaros no usan batería, ¿cierto? No, Bucky ¡Lo sabía! ¡Hurra! ¡Regresamos! Chiqui, eres un gran navegador ¡Vamos a acampar de nuevo mañana! Oye, ¿podemos ir? Por supuesto Solo asegúrate de dejar la pelota aquí Chiqui, ¿podrías enseñarme el secreto de comprar pelotas? ¡El Recordatronic! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Sí! Buenas tardes, Bucky ¿Qué se supone que es esto? ¿Un timbre o algo así? Es para recordar, no para la puerta ¿Recuerdas que hicimos planes para ir a pescar mañana temprano? Pues estos nudos me van a ayudar a recordar Que recuerde no olvidarlo Siempre lo hacíamos en el norte Bueno, no se supone que haga eso Este sistema no parece muy confiable Pero no temas Inventaré un sistema mecánico confiable para que recuerdes ¡Lo recordaremos todo! ¡Grandioso! Pero, Bucky Por favor, no olvides nuestros planes ¡Hora de encender el genio! ¡Eureka! ¡Eureka! Hora de almorzar Hora de limpiar Hora de ejercitarse Ir de pesca ¡Funciona! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Muy bien! Soy uno con la naturaleza Soy un oso pacífico Un oso muy pacífico ¡Björn! ¡Es gracioso! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Björn! ¡Prepárate para ser sorprendido! ¡Mi Recordatronic trabaja muy bien! ¡Déjame mostrarte! ¿Estás emocionado? Porque creo que deberías estarlo Observa esto Haría que el Recordatronic le recuerde a Chiki Que es su hora de almorzar Es tan fácil de usar Que hasta un cerebro de pájaro puede entenderlo Tal vez prefiera sentarte ¡Esto va a ser muy emocionante! ¡Esto va a ser muy emocionante! ¡Vaya! Chiki debe tener mucha hambre ¡Tarán! ¿No es increíble mi Recordatronic? Nunca más voy a olvidar nada ¿Qué sigue en mi agenda? ¡Ajá! ¡Es la hora del té! ¡Gracias, Recordatronic! ¡Es genial ser un genio! ¡Ahí va Bucky de nuevo! ¡Sí! ¡Es la hora del té! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Es hora de limpiar! ¡Hace mucho que no limpiaba! ¡Ahí va Bucky! ¡Ahí va Bucky de nuevo! 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 ¡Ah! ¡Es hora de ir al jardín! ¡Ah! 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 ¡A lavar! ¡Ah! ¡Planchar! ¡Ah! ¡Hora de cocinar! ¡Hora de merendar! ¡Hora de barrer! ¡Ejercicios! ¡No lo olvides! ¡Comer! ¡Lavarse! ¡El jardín! ¡Dormir! ¡Ver televisión! ¡Comer! ¡Sí! ¡Nunca olvides! ¡Comer! ¡Limpiar! ¡Dormir! ¡Ejercitarte! ¡Todas las cosas! ¡Todas las cosas! ¡Soñar! ¡Babear! ¡Roncar! ¡Ah! 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 ¡Es hora de qué! ¡Pensé que era hora de dormir! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Es hora de que me dé la vuelta! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Silencio! ¡Yo mismo puedo recordar que debo soñar! ¡No puedo recordar para qué tuve que inventarte! ¡Ya basta! ¡Recuérdame que debo deshacerme de ti! ¡Ya basta! ¡Recuérdame olvidarme de ti! ¡Qué bien! Ahora, ¿qué tenía que hacer? ¡Buenos días! Esto me recuerda que debía decirte que es hora de ir a pescar. Oye, ¿qué sucedió con tu recordatrónica? Créeme... Mejor nos olvidamos de esa tonta cosa, amigo. Pero esos nudos que usas son una muy buena idea. ¿Sabes algo, Bucky? ¿Qué? Los recordatorios más importantes no están aquí, ¿sabes? Están ahí abajo. Bueno, seguramente nunca olvidaré a mi mejor amigo. Y... esos nudos, ¿alguna vez te han despertado a mitad de la noche? ¿Qué? Insomnio. ¡Oh, qué molesto! ¿Es una broma? ¡Shh! ¡A nadie le importa tu cucú! ¡Silencio, mundo! ¡Ya para! ¡Ignóralo! ¡Solo! ¡Ignóralo! ¡No! ¡Te tengo! ¡Shh! ¡Lo digo en serio! ¡No! ¡Bjorn! 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 ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Bucky! Oye, Bucky. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Buen día, Bjorn! ¡No pude dormir porque tengo... ¡de sueño! ¡Insomnio! Así le llaman. Toma una siesta. Vuelve esta tarde y hablamos de por qué no puedes dormir o de lo que sea. ¿Cómo se supone que voy a tomar una siesta si no puedo dormir? Tienes razón. Bueno, solucionemos tu problema juntos y descifremos por qué tienes insomnio. Para comenzar, dime todo lo que hiciste ayer. ¿Ayer? Espera. Ah... En la mañana, hice una investigación de alta tecnología muy importante. Trabajé un poco en la granja. Trabajé muy duro con mi cerebro. Como casi todos los días. Es muy agotador. Luego, después del almuerzo, un poco más de trabajo en la granja. Y... algo de yoga. Luego, después de algunos experimentos avanzados sobre gravedad, inventé una nueva forma de usar una silla. Oh, y finalmente pensé en dos palabras que riman con naranja, pero no tenía con qué escribirlas, así que lo olvidé. Sí. Ah, entonces estuviste todo el día jugando héroe de la granja. Bien. Podría decirse que sí. Bueno, yo iba a hacer más, pero simplemente no lo hice. Bueno, yo sé de una cura para el insomnio, pero la dejé justo debajo de este montón de leña. ¿Puedes ayudarme a encontrarla? Eso es fácil. No veo nada por aquí. Quizás esté debajo de este montón. O de este otro. Sigue buscando. Lo estás haciendo muy bien, Bucky. Oye, ¿qué pasó? ¿En dónde está tu cura? No está aquí. Bueno, eso es raro. ¿Estabas seguro de que estaba allí? ¿Y si está perdido en aquel césped grande y alto? Correcto, pero ¿en dónde está la podadora? Esperaba otro tipo de podadora, pero creo que esta funcionará. Todavía no hay señales de cura. Sigue buscando. Debe estar en algún lado. Nada, nada, nada. Bueno... Bueno, ¿qué? Ahora que recuerdo, esa cura del insomnio pudo haberse caído de mi bolsillo mientras estaba plantando árboles. ¿Quieres revisar? ¡Claro! ¿Está debajo de ese tronco? O por el cerco, quizás. Sigue buscando. Si busco mis ojos, explotarán. Sí, está debajo del tronco. O en el cerco. Allí... ¡Oye! Definitivamente lo tenía en el jardín con las flores, quizás. ¿O estaba en las hojas? ¡O en el muelle que no está construido aún! ¿Y revisaste en el jardín Zen? ¿O debajo de mis platos sucios? ¿En dónde? ¿O en dónde podrá estar? Mientras revisas el techo, ¿puedes instalar el molinillo? Bien, gracias. ¿Entonces está allá arriba? No puedo creer que todavía no hayamos encontrado tu medicina para el insomnio después de tanto tiempo. Está mega extra perdida. Vaya, estoy tan cansado. Y tengo tanto sueño. Dormiré un poco y buscaré la cura para el insomnio nuevamente en la mañana. Sí. ¿Por qué te preocupas por eso? Un día duro de trabajo es la mejor cura para el insomnio en la noche. Tiene sentido. Espero encontrar esa cura para el desueño cuando despierte. La cometa en el árbol Creo que es la cometa que más alto haya volado. Cielos, es linda. ¿Puedo intentarlo? Por supuesto. Asegúrate de sujetarla muy bien. Sí, claro. ¿Por qué cae? El viento disminuyó. Cuidado con ese árbol. Bueno, eso fue todo. No lo voy a permitir. La traeré de vuelta. ¿Poki? ¿Poki? Escucha. Debes tomarte tu tiempo. Trepa despacio y con calma. Piensa en cada paso. Esta vez lo voy a lograr. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! No lo tengo. Esta vez lo voy a conseguir. Sí. ¡Lo lograré! ¡Lo lograré! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Ya casi llegó. No, no lo harás. Casi. Oigan, chicos. ¿Por qué no dejamos esa ahí y hacemos una nueva? De ninguna manera. Nuestra cometa no pertenece a este árbol. Mira. Bjorn casi llega. Oye, Bjorn. ¡Te ves bien! ¡Ninguna cometa debe ser abandonada! No pude bajarla. De acuerdo. Necesitamos mejores herramientas. Árbol, te presento escalera. Subiré para traer nuestra cometa de nuevo. ¡Guau! Tal vez deberían sostener la escalera. Bjorn. No puedo alcanzarla. Necesito ayuda. Sube hasta aquí. Ajá. Casi puedo alcanzarla. Franny, sube aquí. Estamos tan cerca. Solo un poco más. Ya casi la alcanzo. Asegúrate de sostener la escalera firmemente. No la sueltes. Oye, Bucky. Me estaba preguntando si todos estamos aquí. Entonces, ¿quién...? Creo que ahora sí tengo un buen plan. ¿Y si hacemos una nueva cometa? ¿Qué? No. Haremos un tornado con nuestros pulmones. Soplen tan fuerte como puedan. ¡Ah! ¡Vamos! Tienes que estar bromeando. Suficiente, chicos. Creo que deberíamos parar. Tienes razón. Arrojar palos no es muy inteligente. Podríamos romper la cometa. Pero tengo la solución. Amigos, les presento el más nuevo, increíble y asombroso invento. La cucharilla pulta. Entra allí, amigo. Es muy fácil de operar. Lo único que deben hacer es... tirar de la palanca. Buen intento. Buen intento. Esta vez apuntaremos un poco mejor e intentaremos de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Bueno, creo que ya excedimos la capacidad de uso. ¿Qué? La cucharilla pulta está acabada. Oigan, chicos. ¿Por qué no hacemos una mejor cometa? Me parece una gran idea. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Franny, eres una genio. Es tan linda. ¿Puedo intentarlo? Por supuesto. Aquí está. Solo asegúrate de que el viento no... ¡Oh! 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 ¡No! ¡De nuevo! ¡Oh! Ese árbol no me agrada. Entonces, solo hacemos otra, ¿no? ¿Bromeas? ¡Puedo bajarla! ¡Ja, ja! Aquí vamos de nuevo. Una expedición al norte. Esto es vida. ¡Qué buen día tenemos! ¡El mejor! ¡Hace tanto calor! ¡Cielos! Un día asombroso, ¿no? ¡Increíble! ¡Vaya tanto calor! ¡El día perfecto! ¡El mejor! ¿Ah? Muy caliente. Bjorn, ¿qué tienes? ¡Claro que hace calor! ¡Es verano! ¡Pero en el norte es frío! ¡Y todo el año! ¡Bueno y frío! ¡Nieve y témpanos de hielo por todos lados! Así que, oye, quizás deberías hacer un viaje al norte. ¡Asombrosa idea! ¡Una expedición al norte! Pero es un largo camino. ¡Me tengo que preparar y eso! Bueno, te prepararemos aquí. ¡Descuida! ¡Soy un experto en todo! ¿Sabes, Bjorn? El norte se ha puesto más norte. Es más frío, sombrío y más peligroso. Necesitarás ropa cálida, buenos esquís, muchas provisiones y, no lo sé, crema para la nieve. El norte no juega, mi amigo. Estoy bien. Bucky, no estoy seguro de este viaje. Lo tengo cubierto, Bjorn. No irás a ningún lado hasta que te entrene. Solo espera. Resiste. ¡Ya estoy contigo! ¡Hablen entre ustedes! ¡Ya casi! ¡Espero que estés emocionado! Porque esto va a ser súper mega sorprendente. Todos, con gran placer, les presento ahora el único e inigualable simulador de expediciones al norte. Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Vaya! No estoy tan seguro de todo esto, Bucky. Entonces, Bjorn, ¿listo? ¡Vamos! Puede ocurrir en cualquier momento. El viento que se agita, la nieve cegadora, ese monstruo elemental. ¡Una tormenta de nieve! ¡Siente la furia fría y congelada! ¡Volando hacia tu cara! Trata de mantener el equilibrio en esas frías y resbalosas grietas en el mar. ¡Témpanos del norte! Oye, ¿qué son estos, Bucky? No estoy seguro, pero el norte puede ser impredecible. Nunca se sabe qué te puede arrojar después. ¿Troncos colgantes del hielo? ¡Puede pasar! Y no olvides las incontables, emocionantes, majestuosas, inmortales montañas cubiertas de nieve del norte. ¡Dónde la gravedad, la física y geometría fallan en un camino emocionante que te aterrorizará! ¡Ayuda! Bucky, no estoy seguro de querer ir a esta expedición al norte. ¡Claro que sí! ¡Descuida! ¡Gracias a mí, ahora sí estás preparado para esta expedición! ¡Buenos cielos! Supongo que me voy. ¡Increíble! ¡Buen viaje! ¡Tráenos algo de grasa! Entonces, adiós, supongo. Sí, envío una postal. ¿Podrías quedarte aquí, Bjorn? ¿Esa es una opción? Amigo, ¡claro! ¿Qué tiene que ofrecer el norte que no tengamos aquí? Témpanos, nieve, montañas, pingüinos, frío. Tenemos todo eso. De hecho, ¿por qué dejarías todo esto? Realmente nunca me quise ir. ¡Sí! ¡Bjorn se queda! ¡Ahora tienes tu propio norte que puedes compartir con tus amigos! ¡Completo con tu propio pingüino! Bucky, no hay pingüinos en el norte. ¿No hay pingüinos? ¡Eso es una estafa! Si no hay pingüinos, ¿entonces qué hay? Ciertamente, ningún excremento de pingüino. Bien, eso es un punto a favor. Un ninja de verdad. Buenos días, Bjorn. ¡Vaya! ¿Qué pasa con tu pierna? ¿Tratas de poner tu pie en la boca? Practico las poderosas artes marciales orientales. ¡Eso es increíble! Quiero convertirme en un verdadero oso marcial. Algún día, tal vez, hasta pueda ser un ninja. Los ninjas eran legendarios guerreros ancestrales. Quienes solo con un golpe magnífico podían romper una tabla de madera a la mitad. ¡No puede ser! ¡Siempre quise ser un guerrero legendario! Olvida las tablas de madera. Observa cómo rompo todo el árbol con un solo golpe. ¿Pero qué haces, Bucky? ¿Te hiciste daño? ¿Necesitas que llame a una ambulancia? Quería romper este árbol en dos como un ninja. Bueno, tal vez a este árbol no le gusten los ninjas. ¡Eso es! Lo que necesito es el árbol correcto, entonces. ¡Es hora de ser un ninja asombroso! No estoy seguro de que pueda romper esto con un solo golpe. Seguro no le gusten los ninjas. Pero haré que le gusten. Solo tengo que elaborar un buen plan. No, esto no. No, chatarra. Más chatarra, no. ¡Allá vamos! ¿Te sientes más amistoso? ¡Así me gusta! ¡Eso! Con mi gran espada motosierra seré el mejor ninja del mundo. Acabando con los malos, cortando árboles, el ninja más grande. ¡Él es Bucky! ¡Bucky! ¡Bucky! ¡Qué ninja increíble! Por primera vez en la vida, el increíble y asombroso ninja legendario Bucky... estará demostrando todas sus increíbles técnicas en el claro del bosque. Solo vine por las palomitas de maíz. Sí, yo también. ¡Bienvenidos amigos, Franny, Bjorn y todos los demás admiradores del mundo! ¡Soy el gran ninja Bucky! Con un cinturón nivel grizzly, ahora les demostraré mis super increíbles habilidades ninja. Esto debería ser interesante. Amigo, eso fue... ¡Increíble! No han visto nada aún. Bucky, ese tronco se ve muy grande. ¿Estás seguro de esto? ¡Relájate! Bucky sabe lo que hace. ¡Ora ninja! ¿Debería adelantarme y llamar a la ambulancia? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Bucky? ¿Qué sucede? Creo que tal vez me excedí un poco con la espada sierra. Técnicamente hice todo esto con una sola patada. ¡Oye, ninja Bucky! ¡Cuidado! ¡Bucky! ¡Ah! ¡Un verdadero ninja sabe cuándo correr! ¡Ah! ¡Ahora demostraré mis habilidades ninja para escapar de un árbol! ¡Ah! ¡Dime qué fue lo que hiciste, Bucky! Quería que los árboles fueran más amistosos, pero resultaron ser todo lo contrario. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora es un buen punto para una emboscada! ¡Ah! ¡Muy mal! ¡Ah! ¡Es peor! ¡Ah! ¡Es sorprendente y ágil! ¡Rompe los bloques como romper pan! ¡Es la ninja Franny! ¡Franny! 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 ¿Qué fue lo que pasó? Soy cinturón grizzly, pero solo tercer grado. ¿Quieren lecciones, chicos? ¡Esto es lo que llamo una técnica! ¡Genial! ¡Ahora tenemos una maestra ninja de verdad! ¡Oye, Franny! ¿Cuándo aprenderemos a romper bloques? ¡Es maestra Franny! ¡Sigan practicando! ¡Sí, maestra Franny! ¡Acabando con los malos! ¡Cortando árboles! ¡El ninja más grande! ¡Es la pequeña Franny! ¡Es súper genial! ¡Sí! ¡Investigación de osos! ¡Era un oscuro y tormentoso día! ¡La pobre sombrilla no tenía idea de lo que se aproximaba! ¡El juego estaba en marcha! ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! Debo estar imaginando cosas. ¿O estaba escuchando? ¡La tormenta finalmente pasó! ¡Pero se aproximaba otro tipo de tormenta! ¡Escucha, Bjorn! ¿Acaso tomaste mi sombrilla, por casualidad? ¡No! ¡No lo hice! ¿Por qué lo haría? ¡Tengo una! ¡Está aquí! ¡Estaba en este lugar! ¡Estaba aquí mismo! ¡Qué raro! ¡Se pone más extraño! Bjorn, mi sombrilla también desapareció. En un momento estaba aquí, y el siguiente no estaba. ¡Eso es increíble! Parece que tenemos un ladrón de sombrillas entre nosotros. ¿Sabes qué significa? Pues, ¿no? Te diré qué significa. Sherlock, Bucky y Dr. Bjorn están en el caso. Y así salieron para descubrir el caso del siglo. Su primer paso, conseguir un super automóvil de detectives. Este detecticioso. Y así, con sus ojos desconcertados, nuestros detectives fueron camino a resolver el crimen y a salvar el mundo. ¿Qué es esto? ¿Un testigo? ¿Un sospechoso? La pequeña Franny. Alguien ha estado robando sombrillas. ¿Tu sombrilla no ha desaparecido? No, la mía está bien. ¡No te hagas la inocente! ¡Lo sabemos todo! ¿En serio? ¡Asombroso! ¿Por qué el cielo es azul? Aquí las preguntas las hago yo. Exacto. ¿Dónde estuvo toda la noche, señora Fox? ¿En casa? ¿En mi cama? ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Escúpelo! ¿Dónde escondiste las sombrillas? ¡Empieza a hablar! Bucky, creo que no lo estás haciendo bien. ¿Por qué Franny robaría las sombrillas? Tenemos que buscar las pistas del ladrón para encontrarlo. ¡Las pistas! ¡Sí! Sherlock Bucky no descansará hasta encontrar las pistas del culpable. La sombrilla estaba aquí. El ladrón solo la robó y corrió con ella. ¿Dónde estaban sus huellas? Chicky, busca. Encuentra las pistas. Chicky tiene pico para el crimen. ¿La tienes? ¡Buen pájaro! ¡Mira! ¡Había dos ladrones! ¡La trama se complica! ¡Espera! ¡Mira! ¡Eran tres! ¡No! ¡Cuatro! ¡Es una manada de ladrones! ¡Ah! ¡Bucky! ¡Espera! Y Bucky esperó. ¡Estamos siguiendo las huellas que hacemos! Y así su única pista desaparece. ¡De vuelta a donde empezamos! Uno. Sabemos que nuestras sombrillas fueron robadas. ¿Qué más? ¡El criminal! ¡No dejó pistas! ¡Piensa! ¡El ladrón usa túneles! ¡Ah! ¡Nuestras sombrillas fueron robadas por topos! ¡Oh! ¡Son los topos! ¡Vaya! Bueno, ¿cómo conseguiremos nuestras sombrillas de vuelta? ¡Elemental, mi querido Bjorn! Construiremos una trampa para topos y conseguiremos las sombrillas. Solo necesitamos algo de carnada. ¿Carnada? Pero no tenemos más sombrillas. ¡Los topos las tomaron! Bueno, todavía tengo la mía. Así, el gran detective, con nada más que una corazonada y mucha inteligencia, inventó una trampa para el misterioso ladrón de sombrillas. La justicia está del lado del genio. ¡Aquí va! Estamos a punto de atrapar a un ladrón. Estará haciendo un túnel en cualquier segundo. Cualquier segundo. En cualquier segundo, confía en mí. Luego, planeando desde el cielo un giro. ¡Atrápalo, Bucky! ¡Atrápalo! Tu trampa no funcionó. ¡Es por los topos! La última vez que los vi, los topos no volaban. ¡Vamos, Bucky! ¿Cómo lo atrapamos? ¡Vamos! ¡Sigámoslo! ¡Deprisa! ¡Tiempo de una persecución! ¡Rápido! ¡Se escapa! Está volando hacia afuera, donde es más fácil esconderse. ¡Bjorn! ¡Toma el volante! ¿Por qué? ¡Tengo un plan! ¡Valientemente arriesga todo por la seguridad de las sombrillas! ¡Oh, sí! ¡Buen disparo! ¿Topos, huh? Era una teoría razonable por la evidencia. ¡Oh, mira esos bonitos polluelos! Claro, son bonitos, pero esas sombrillas son nuestras. No me importa. Son bienvenidos a la mía. ¡Son bienvenidos a mi sombrilla también! ¡Bien! Está bien, como sea. Claramente las necesitan. Pueden tener la mía también. Este detective va de vuelta al trabajo. Aún estoy seguro de que esos topos están tramando algo. El trabajo de un detective nunca termina. ¡Comida tradicional! El chef maestro trabajando en su receta ancestral. Es un mapa nutritivo a Delicialandia. ¡Oh, ya está aquí! ¿Qué tal? Ven adentro. ¡Oye! Llegué muy temprano, Bjorn. Para nada, Bucky. Está casi listo. ¿Qué preparaste? Bueno, ¿pastel? Bueno, no es un pastel, no. ¿Entonces qué? ¿Tarta? No es una tarta. Espera y verás. Entonces, ¿son pastelillos? No son pastelillos. ¡Es helado! ¡Te equivocas! ¿Pero entonces qué? ¿De verdad vamos a comer algo? Contempla. Huele delicioso, ¿cierto? Es la receta ancestral del norte. ¿Qué es esta cosa? ¿Sopa? Sí. El oso sabio nos enseñó a comer mucha comida nutritiva antes de que comience el invierno. Y esta sopa tiene muchas cosas deliciosas. Hongos, zanahorias, repollo. Ya, basta. Dijiste que no sería un almuerzo aburrido. Prometiste un banquete. Esto es un banquete de donde vengo. Lo llamamos estofado del Gran Puba. Abrí una lata de hongos deliciosos para prepararla. Muchas gracias, Bjorn. Pero no me gusta mucho la sopa. Así que prefiero quedarme con mis... ...deliciosos bocadillos. No tengo tanta hambre. Si no tienes hambre, ¿por qué sigues comiendo esos bocadillos entonces? Son malos para ti. Recuerda que cuando acabe el verano no habrá nada como esta sopa. Yo duermo todo el invierno, así que el verano nunca termina para mí. Y estos bocadillos no pueden ser malos. ¡Son grandiosos! Y no necesito cocinarlos. Pero como nosotros... ¿Lo hacíamos en el norte? En el norte esto, en el norte aquello. Son muy anticuados en el norte. Con sus sopas de hongos y hierbas o lo que sea. Pero esta comida moderna se hace en una fábrica. Con máquinas y tecnología. Bueno, si no te gusta la comida que preparo... ...la próxima vez puedes cocinar tú. ¡Vamos, Bjorn! ¡No te enojes! Oye, escucha. Voy a prepararte algo delicioso. ¡Tanto que estallarán tus papilas gustativas! ¡Hora de ser genio! ¡Inventaré una receta totalmente nueva! ¡Será súper deliciosa! ¡Contempla! No, no es tan bueno. ¿Qué más debería usar? ¡Ah! ¡Ositos de gomita! ¡Bien! ¡Se ve delicioso! ¡Oh! También me encantan las salchichas. ¡Y la crema! ¡El chocolate! ¡Las hamburguesas! ¡Espera! ¡Hamburguesa de salchichas! ¡Panda jengibre! ¡Galletas! ¡Sí! Ahora, mucha mayoreza por arriba. ¡Helado! ¡Y pastelillos! ¡Es tan hermoso! ¡Y súper delicioso! ¡Eso es lo que yo llamo un verdadero banquete! Será mejor que llame a Bjorn antes de que se derrite el helado. Bjorn, esto te va a encantar. Prepárate. ¡Vas a quedar asombrado! ¡Oh, vaya! ¡Qué bonita escultura, Bucky! No es una escultura. ¡Es un platillo súper delicioso que inventé! ¡Seguro que sí! ¡Es más alto de lo que siempre comes! ¡Tenía que ser muy grande para atrapar el sabor! ¡Basta de hablar! ¡Es hora de abordar el tren del sabor! ¿Comerse eso? ¿Es en serio? ¡Confía en mí! ¡Vas a querer repetir una y otra vez! ¡Es asqueroso! ¿Qué? ¿Asqueroso? ¡Imposible! Terrible, ¿cierto? No te ves muy bien, Bucky. ¿Seguro que estás bien? Estoy bien. Nunca comí algo tan delicioso y nutritivo a la vez. ¡Bucky! ¡Avalancha de comida chatarra! ¡Corre, Bucky! ¡No! ¡Mi hermosa receta! ¡Se ha perdido para siempre! ¡Qué desperdicio! ¿Por qué? ¡Y justo ahora que tengo tanta hambre! Está bien, Bucky. Limpiaremos este desastre. Y cuando terminemos, podremos reconstruir tu platillo. Tu moderno y tecnológico platillo horrible y asqueroso. Oye, ¿sabes algo, Bjorn? Mejor vamos a tu casa. Todavía te queda algo de esa sopa, ¿no? Mi casa es tu casa. ¡Té! Trata de no comerte la cacerola. ¡Sí! Estofado del gran Puba. Deberían llamarlo Platillo Sin Fondo para Bucky. Literalmente te queda muy bien este nombre. ¿Puedo comer más? ¡Por favor! ¡Calentamiento global! ¡Espera, espera! ¡No te vayas! ¡Hace mucho calor! Ahora sé lo que siente una patata cuando la están horneando. ¡Vaya ola de calor por la que estamos pasando! ¡Caracoles! ¡Qué día tan abrazador! ¡Desearía poder quitarme el pelaje! ¡Ola del genio! ¡Debo vencer el calor! ¡Pobre pequeño cara de pico sobrecalentado! ¡Chiqui! ¡No te preocupes! ¡Voy a enfriarte, amigo! ¡Espera aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡También aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí también! ¡Ahora, ¿dónde iba cada cable? ¡Era rojo! ¡No, azul! ¡O era gris y gris! ¡Mejor quito los dos! ¡Sólo para estar seguros! ¡Están vivos! ¡Vivos! ¡Eres tan afortunado de tener un amigo como yo! ¡Estarás fresco en poco tiempo! ¡Sólo necesito tomar una bebida refrescante del refrigerador! ¡Ven aquí, mi limonada! ¡Oh, oh! ¡No puede ser! ¡Es incluso muy caliente dentro del refrigerador! ¡Oh! ¡Esto no es solo una ola de calor! ¡No lo es! ¡Este calor debe ser producto del calentamiento global! ¡Muy bien, entonces! ¡Es momento de inventar algo para protegernos del Señor Sol! ¡Esta es la mejor idea de todos los tiempos! ¡Vencer al calor! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Hola, Bucky! ¡Te traje un frío jugo de frutas! Franny, gracias, pero no tengo tiempo para jugos. Estoy haciendo algo muy importante. ¿No ves que estoy trabajando duro en una gran máquina que bloqueará el sol? ¡Grandioso! ¿Por qué necesitas bloquear el sol? ¡Para salvar al mundo del terrible calentamiento global! ¡Mira, Franny! ¡Necesito solo unos accesorios! Y... ¡allí! Digamos que estás tomando solo un poco de sol y comienzas a sentirte con un poco más de calor. Entonces, enciendes tu hermoso bloquea Solmatic Tron y... ¡Sombra! ¡Incluso en el día más caluroso! ¡Ja, ja! ¿Eh? ¡La, la, la, la! ¿Ah? ¿Fuego? Parece ser cerca de la casa de Bucky. ¡Voy a rescatarte, amigo! ¡Oh, Bjork! ¡Hola! ¿Quieres jugo de frutas? ¡Hola! ¿Bucky? Entonces, ¿qué se está quemando? Nada se quema. ¡Es peor! El calentamiento global está destruyendo nuestro planeta. Mi pobre refrigerador no enfrió más. ¡Se calentó! ¡Qué mal! ¡Date prisa! ¡Debemos salvar nuestro bosque! Entonces, ¿alguno de ustedes tomará de mi jugo o no? ¿A quién le importa el jugo? ¡No permitiremos que mueras, bosque! ¡Oigan, vamos! ¡Con fuerza, chicos! ¡Continúen así! ¡Grandioso! ¡Escogiste un mal día para calentar! ¡Te atrapé! ¡Devuélvete! ¡Qué heroico! Bueno, supongo que debo colocar el jugo en el refrigerador. ¿A quién le importa el jugo? ¡Está delicioso! Oh, ¿esto es raro? ¡Oh, ha sido apagada! ¡Qué mala elección en un día tan caluroso! ¡Oh, está desconectada! ¡Aquí tienes, cariño! ¡Ahora sí se enfriará! ¡Nos vemos luego, juguito! ¡Con fuerza! ¡Bomben como el viento! ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Calentamiento global! Amigos, me voy a casa. Bucky, conecté por ti el refrigerador y te dejé un poco de jugo. Bueno, adiós. ¿Ah? ¿No fue el calentamiento global lo que lo hizo entonces todo este tiempo? ¡Yo mismo desconecté el refrigerador! Y pensamos que estábamos salvando al bosque entero. ¡Con fuerza, chicos! ¡Bomben como el viento! ¡Ja, ja, 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 ja! Frani, uno. El calentamiento global, cero. ¿Quieren un poco de jugo de frutas? Eso suena delicioso. En verdad está haciendo mucho calor hoy. Bueno, era el calentamiento global para ti. ¡La recta final! ¡Esto es asombroso! ¡Sí! ¡Oigan, chicos! Deberíamos hacer nuestros propios autos de carreras, ¿no? ¡Sí! ¡Será grandioso! Voy a construir el auto más rápido. Con superpotencia y megavelocidad. ¡Room! Por la línea de meta. Motor, combustible, superturbo. ¡Room! Pisa el freno. ¿Qué? No queremos un auto simple y regular con todo ese humo, gotas de aceite y todo el ruido. Deberíamos construir un nuevo tipo de auto. Uno que utilice un combustible limpio. Como el viento, por ejemplo. Y que pueda flotar como las nubes. ¿Qué? Los autos tienen que ser rápidos como rayos. Motor, combustible, superturbo. Tenemos que hacer un auto de carreras. Pero mi auto de viento también será muy rápido. Hagamos un auto de carreras de viento. ¿Por qué no hacen los dos autos? Y luego pueden competir uno contra el otro. ¿Competimos? ¿Qué opinas? Por supuesto. Sí, corredores a la línea de salida. A la derecha podrán ver con un casco rojo a Bucky, el trueno. En su super automóvil, con cuatro millones de caballos de fuerza. El auto más rápido y poderoso del universo. Y a la izquierda, con un casco azul, el libre Bjorn. Con su limpio y ligero vehículo nuevo ecológico llamado la nube voladora. Caballeros, enciendan sus motores. En sus marcas, listos, ¡fuera! Come polvo, chico del viento. ¿Qué haces? ¡Estoy volando como el viento! Ya. ¡Vroom, vroom, vroom! ¡Vroom, vroom, vroom! Ah, vroom. Eso creo. Puede ser. ¡Vroom! ¡Vroom, vroom! ¡Vroom! ¡Sí! ¡Soy el oso más rápido del mundo! ¡Vroom! 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 ¡Sí! ¡Vroom! ¡Fuera de mi camino, árbol! ¡Vo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Esto está muy mal! ¡Roca! ¡Roca! ¡Bucky, ¿estás bien? Bueno, creo que sí. Solo perdí un poco el control de mi superauto increíble. Sin embargo, mi vehículo ecológico de viento es muy fácil de controlar. Oh. ¡Ugh! Oh. Creo que el viento se detuvo. ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ah! Quizás usé ayuda ecológica. Cielos, ni siquiera pudieron llegar a la línea de meta, chicos. Bueno, si no hay viento, no hay velocidad ecológica. Solo necesita algo de viento. ¿Entonces? ¿Bucky? ¿Qué tú tienes? Un ventilador. Sople en una sola dirección. Tal como el viento, ¿no? ¿Sabes quién necesita un poco de viento? ¿Necesitas que lo deletree? Franny tiene razón. Trabajemos juntos para crear viento. ¡Pero claro! ¡Franny, eres genial! No puedo esperar a ver cómo es el viento de millones de caballos de fuerza. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡A la izquierda! Entendido, Capitán. ¡Woo-hoo! ¡Yay! ¡Eso es un brazo! ¡Eso es! Salir, jugar y caminar cuando está soleado. Cantar y leer muchas historias cuando está nublado. ¡Sí! ¡Siempre, amigos! ¡Oh, inventando un super mega auto increíble juntos! ¡Con amigos siempre! ¡El tamaño correcto! ¡Buen intento! ¡Casi! ¡Te lo dije! Esos troles son muy, muy reales. ¡Sí que lo son! ¡Son tan grandes como montañas! ¡Y terriblemente malos y feos! Oye, Franny, ¿por qué no comes cerezas? ¿No te gustan? ¡Las adoro! ¡Pero no las alcanzo! ¡Muy bien! Sabes, este árbol apenas le llegaría a las rodillas de un troll. ¡Ustedes nunca cambian! ¡Se preocupan por los troles o por cualquier cosa más que por mí! ¡No seas tonta! ¡Nos preocupamos por ti, Franny! ¡Los troles ni siquiera existen! ¡Pero tú eres completamente real! ¡Oh, Franny! Creo que sé qué podemos hacer para ayudarte. Oye, le construiremos algo a Franny. Una escalera elegante solo para ella y así alcanzarán las cerezas. ¡Un plan fantástico! Mi taller está fuera del alcance de los niños pequeños. Oye, ¿por qué no vas al columpio? ¡Ya regresamos! Bjorn, cierra las cortinas. ¡Esto será asombroso! Niños pequeños, no. ¡Siempre es lo mismo! ¡Estoy cansada de ser pequeña! Hoy voy a volar Por el cielo y sobre el mar ¿Sabes quién te va a encantar? ¡Es Franny, tu amiga especial! ¡Soy yo! La escalera está bien. ¡Pero esta será fantástica! ¡Bueno, está listo! ¡Esa granda Tronic! Oye, ¿y Franny? Los troles se la comieron. Probablemente está recogiendo flores en algún lugar. O intentando alcanzar las cerezas. ¡Vamos a buscarla! ¡Un nuevo invento! El cargador más grande, ¿no? Me pregunto si me hará más grande. ¡Oye, ¿qué me pasó? ¿A dónde habrá podido ir Franny? Las chicas siempre dan muchos problemas. ¡Es un troll! ¡No es un troll! ¡Soy Franny, chicos! ¡Soy Franny, chicos! ¡Chicos! ¡Aquí arriba! ¡Sé que están allí en algún lugar! ¡Sé que están aquí! ¡Esto es vergonzoso! ¡Vengan aquí! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Es Franny! ¡Allí están! Entonces, ¿usaste la granda Tronic sin preguntarnos primero? Solo quería ser más grande. Debieron avisarme. Bueno, así no te perderás. Eso es seguro. No te molestes, Franny. Estábamos pensando en una forma de ayudarte. ¡Quiero ser un troll! ¡No llores! ¡Estás actuando como una niña! ¡No lo puedo evitar! ¡Quiero ser pequeña como antes! ¡No quiero ser grande! ¡No quiero ser tan grande como una ballena! ¡Franny! ¡Franny! Construimos algo, así que nunca más serás tan pequeña. Bucky, ya es hora. Démosle a Franny la gran sorpresa. ¡Ay, por favor! ¡No es la granda Tron! No había escuchado eso. Pero esto es tuyo. Para llegar a las ramas altas. ¡El super escalador! ¿Hicieron una escalera para mí? ¿Una escalera? Esta no es una escalera ordinaria. Es un super escalador. Con un sistema de plataforma avanzado y un transporte dinámico de doble oso. Así que, Franny, puedes tomar todas las ricas cerezas que quieras ahora. ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Sí! ¡Súper escalador, Jenna! Les digo, los troles son definitivamente reales. Ajá. Sí, claro. Supongo que esos troles pueden arrancar árboles desde las raíces también. Sí, claro. ¡Niños tontos! ¡Los adoro! ¡Invitados inesperados! ¡Está bien, está bien! ¡Es noche de televisión! ¡Sí! ¡Es hora del programa! Aristóteles debe estar entre los tres mejores alces de todos los tiempos. ¿Pero qué pasa? ¿Pasa algo malo? Debe ser la antena. No temas, Bucky se encargará. ¿Ya se arregló? ¡Oh! ¡Qué tierno pajarito rosado! ¿Qué? ¡Eso no fue tierno! ¡Está arruinando mi televisor! ¡Oh! ¡Lo sé! ¡Soy muy inteligente! ¡Y ahí! ¡No te preocupes, pajarita! ¡Soy un oso amistoso! ¡Ven aquí, pajarita! ¡No muerdo! ¡Oh! Sí, esa es mi cabeza. ¡Bien! ¡Wow! ¡Oh! ¡Bucky! ¡El pajarito no está herido! ¿O sí? ¿Te preocupa más el pajarito? ¡Oh! ¡Ya es una ternura! ¡Oh! ¡Mírala subir! Sí, estaré bien. Gracias por preguntar. ¿No ves lo que está sucediendo? Esa ave piensa que tu antena es una especie de árbol. ¡Tonta ave! Tu lugar es un lindo árbol en el bosque. Avesilla de lindo plumaje. Mira el árbol donde te traje. Aquí siempre serás feliz. Seas gallina, paloma o perdiz. ¡Eso es! Este es tu nuevo hogar. Disfruta las maravillas de la naturaleza. Puedes cantar como quieras. Comer gusanos frescos. Pajarita, oye, ¿a dónde vas? ¿Eso significa que no te gustó mi poema? Bueno, está de regreso. Debe gustarle mucho tu antena. Tengo una gran idea. Construiremos una casita para ella. ¡Es maravilloso! Construiremos un nido supermoderno, con aire acondicionado y una bañera. ¡Alto! Esta pajarita no necesita un nido supermoderno. Ella necesita un nido acogedor normal. ¡Eso es todo! No, una casa moderna. No, un nido sencillo. ¡Por favor, sean gentiles con la pajarita, chicos! Ella va a amar mi casa supermoderna. ¡Va a amar mi nido! ¡Casa para aves! ¡Nido! Y aquí vamos. ¡Se ve bien! Oye, pajarita, mira esto. ¿No luce como una casa adorable? Nido. Bienvenida a tu nuevo hogar, que tiene ascensor, aire acondicionado, terraza, televisión con cable, cuatro habitaciones y una piscina. Casa supermoderna. ¡Sí! Nido. Hay mucha comida esperando por ti. ¡Tu propia nevera! Hecho con materiales naturales. Un gran televisor y equipo de sonido. Vistas asombrosas. Ventanas de aislamiento. Es tan fuerte como el árbol en el que está construido. ¡Oh, nido! Construido para durar toda la vida. Casa moderna. ¡Ja! ¿Saben, chicos? Parece que ella prefiere la antena. Bien, si te gusta tanto esa tonta antena, te puedes sentar en ella todo lo que quieras. ¡Aves! ¡Sí! ¡Date prisa, Bucky! ¡Ya está empezando el nuevo episodio! ¡Está bien, está bien! ¡Es noche de televisión! ¡Finalmente! ¡Oh, vamos! ¿Es una broma? ¡Esperen! ¿A dónde se fue Chiqui? ¿Qué pasó ahora? ¡Ah! 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 ¡Esto es inaceptable! ¡Ah! ¡Ah! Chiqui, ¿en serio? Bien, hay un parque para pájaros en mi techo. Espero que se estén divirtiendo allá arriba. Vaya, eso es adorable. ¡Ah! Bien. Bueno, Bucky, creo que eso significa que ahora tendrás que construir una antena nueva. Quizás se mude una ardilla a la nueva antena o un conejito. ¡Ah!